Número 15A Tu deber es recogerlas en la puerta que marca en tus registros. No dejes que nada se interponga en tu camino. Trae las sanas y salvas de vuelta a la base. Es tu única misión. Nada más para operar. Confirmado. Últimas órdenes en la nube. Tiempo de suspensión 2 horas. Luego a confirmar nuevo objetivo. Cambio.